¡Helicóptero a la espera! ¡La victoria está cerca, camaradas! ¡Helicóptero aliado en camino! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Helicóptero al enemigo en el aire! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Helicóptero aliado en camino! 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 Gracias. 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 Ataque aéreo a la espera. Apoyo de helicóptero a la espera. Helicóptero aliado en camino. UAV enemigo en el aire. Reconocimiento con UAV a la espera. Nuestro UAV está en línea. No. 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 Se acerca helicóptero enemigo. ¡Reconocimiento con UAV a la espera! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Ataque aéreo a la espera! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo! ¡Una UAV enemigo en el aire! ¡Suscríbete! 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 Nuestro UAV está en línea Ataque aéreo a la espera Ataque aéreo aliado en camino Apoyo de helicóptero a la espera Helicóptero aliado en camino Ataque aéreo a la espera 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 Nuestro UAV está en línea La victoria está cerca, camaradas Ataque aéreo aliado en camino Ataque aéreo a la espera Nuestro UAV está en línea Ataque aéreo a la espera Ataque aéreo a la espera Ataque aéreo a la espera Está súper guapo Ataque aéreo a la espera Ataque aéreo a la espera Ataque aéreo a la espera